Te he vuelto a ver y nace en mi El amor que pensaba que había muerto Vio que sangra nuevamente mi herida por ti ¿Qué voy a hacer? Dormían mis sentimientos y esta gran pasión Pensé que había terminado este inmenso amor Hoy que te vuelvo a encontrar Quiero reconquistarte lo que yo siento por ti No lo he podido olvidar Lo que yo siento por ti mi amor No lo he podido olvidar Dime que aún recuerdas los momentos que Compartimos juntos el verano aquel Cuando tu inocencia me entregaste Y yo te hice mujer Dime que tú sientes como yo Que se te eriza la piel Con solo mirarme o escucharme Dime que tú sientes como yo Que se te eriza la piel Con solo mirarme o escucharme mi voz Erika y Javier Que Dios les cuide A Jacobo y Mateo Para mis amores Natalí, Juliet, Margarita y Juliana Carolina Creo y tener fuerza y valor Para verte y no importarme tu presencia Imaginé tantas cosas Pero hoy no pensé Que me hiciera llorar Aunque ha pasado algún tiempo No puedo evitar Que este corazón tan terco Te reclame más Sé que no volveré a amar Con la misma intensidad Porque el quererte mujer Es de mí una enfermedad Porque el quererte mi amor Es de mí una enfermedad Como va tu vida Desde que estoy Quemaste mil fotos Pero no podrás Borrar mis recuerdos Porque yo te di amor de verdad Dime que tú sientes como yo Que se te eriza la piel Con solo mirarme O escucharme Dime que tú sientes como yo Que se te eriza la piel Con solo mirarme O escucharme Dime que tú sientes como yo Que se te eriza la piel Que se te eriza la piel Con solo mirarme O escucharme Dime que tú sientes como yo La otra Que se te eriza la piel